Hola a todos. Nuestra amiga Ana no quería desprenderse de la máquina de coser de su abuela. Nos pidió una restauración que mantuviera el carácter original del mueble y que fuera decorativa. Hicimos casi todas las tareas de la restauración. Lijar, rellenar, encolar, rechapar... También limpiamos las partes de metal. Luego ya fue fácil. Volvimos a teñir con un tinte nitro de color avellana y, a continuación, aplicamos un fondo duro para proteger la madera. El acabado final con una buena cera de anticuario lustrada. Así luce ahora de bonita. Ojalá dure otros 70 años.